Este es un lugar espectacular para aportar lo que uno tiene, no importa si es mucho o es poco, pero hay que hacerlo con compromiso para que Tecnal crezca, porque sabemos que si Tecnal crece vamos a crecer todos individualmente. Es una empresa que vende, pero que también humanamente prepara a gente bien. Tecnal es una familia, pero Tecnal es una familia de verdad. Es una empresa en la que todos te hacen sentirlo. En charlas de amigos, en charlas con clientes, yo hablo del modelo Tecnal. Yo hablo de lo que se puede hacer cuando las cosas se hacen bien, cuando hay ganas, cuando no pones excusas y vas para adelante. Por más que tengas alguna cuestión adversa. Y creo que esta es una linda historia para contar. Es arrancar de cero, hacer que una empresa crezca sin magia, laburo. Una historia de superación. De arrancar sin nada y llegar hasta acá. Y seguramente llegar más lejos, porque vamos a llegar más lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!